Los 5 mejores cámaras IP Wi-Fi exteriores para proteger tu hogar. Adquirí la cámara TP-Link TAPO C200 y estoy sorprendido con todas sus funciones. Su visión nocturna es impresionante y me da tranquilidad poder verificar en cualquier momento lo que está sucediendo en mi hogar. Además, su detección de movimiento me alerta al instante de cualquier actividad sospechosa. La calidad de imagen FH de 1080p y la posibilidad de girarla 360 grados es una maravilla. Puedo almacenar todo en su tarjeta SD y tener control remoto desde mi móvil. La compatibilidad con Alexa facilita aún más el uso. No se arrepentirán de adquirir esta cámara. Me encanta la TP-Link TAPO C500 por su excelencia 360º y su resolución de 1080p, lo que me permite vigilar mi casa desde cualquier ángulo y con una calidad de imagen impresionante. La detección de movimiento y la visión nocturna hasta 30 metros son claves para proteger mi hogar en todo momento. Además, el audio bidireccional y la sirena me permiten comunicarme con mi familia y disuadir a cualquier intruso. Por último, su compatibilidad con Alexa y Google la hace mucho más intuitiva y fácil de usar. En resumen, una excelente opción para la seguridad de mi hogar. He estado usando la cámara de vigilancia IG-EK 2 Kelvin y estoy muy impresionado. La calidad de imagen es asombrosa, especialmente la visión nocturna en color, que me ayuda a identificar fácilmente cualquier movimiento cerca de mi casa. La detección de movimiento humano y el seguimiento automático son útiles para mantener un ojo en las áreas sospechosas. La alarma de luz y sonido me alerta inmediatamente si hay actividad inusual. La grabación continua es confiable y accesible a través de Cloud Edge. Definitivamente recomiendo esta cámara para mayor seguridad en el hogar. Compré la cámara de vigilancia TP-Link TAPO C310 y debo decir que estoy muy contento con ella. La instalación fue muy sencilla gracias a la app y el manual de instrucciones claros. La calidad de imagen es excelente, incluso de noche, gracias a la visión nocturna. La detección de movimiento es muy precisa y la alarma instantánea funciona de maravilla. Además, me encanta que sea compatible con Alexa para un fácil control por voz. En definitiva, una gran compra para cualquier hogar o negocio que quiera sentirse más seguro. Estoy muy satisfecho con la IMO 360º Cámara Vigilancia Wi-Fi Exterior. La calidad de imagen es muy buena, y la cámara es fácil de instalar y configurar. Me gusta especialmente la función de seguimiento automático y la detección de humana. La sirena es una característica añadida que me da una mayor sensación de seguridad. La visión nocturna en color es impresionante, y el audio bidireccional me permite comunicarme con el exterior de mi casa. Además, la cámara es resistente al agua y al polvo, lo que hace que sea más duradera. Definitivamente recomendaría esta cámara de seguridad a cualquier persona que busque una solución de vigilancia confiable y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.